Ya en la segunda ola de COVID en la Argentina, y sobre todo llegando a la región de Mar del Plata, se vuelve necesario repasar cuál es la importancia de la utilización de barbijos o cubrebocas caseros y conocer también en detalle cuál es el grado de protección que brindan los diferentes tipos de mascarillas. Para que el barbijo nos prevenga la transmisión del virus, es necesario que cubra de manera completa tanto la nariz como el mentón. No tiene que estar ni en la punta de la nariz, por supuesto, ni abajo de la nariz, ni dejando la boca afuera, ni teniéndolo, sosteniéndonos la barbilla. Dos tipos de protección que no sirven prácticamente para nada. Uno es el cuellito que nosotros antes usábamos para abrigarnos cuando salíamos a correr. Ese cuellito que puede ser de algodón o de alguna tela sintética, al contrario, ayuda a la transmisión. Porque vos, cuando vas corriendo o vas hiperventilando, sacás, emitís gotas grandes de saliva, porque vas hiperventilando. Y ese cuellito lo que hace es aerosolizarlas, o sea, transformarlas en gotitas más chiquitas, que cuando vos vas corriendo, inevitablemente te juntás con alguien, ya sea en la pasarela cuando vas corriendo o en el semáforo, cuando estás elongando, y ahí sí es mucho más fácil que se las pasés a la otra persona. Cuando uno se pone un pañuelo, ese de algodón, la bandana, prácticamente tampoco te protege. ¿Qué pasa con los barbijos que son tejidos, que tienen telas de un punto grueso, de un punto amplio, con respecto a la protección que pueden llegar a brindar o no? Si bien son bonitos y te combinan con la ropa, incluso los que son tejidos a crochet, que el punto es más apretado, eventualmente sirven solo y siempre y cuando tengan una capa de algodón adentro. Como vamos a ver acá, hay algunos que solo tienen una capa de algodón y tienen una eficiencia que podríamos llamarle alrededor de un 60, 65% en cuanto a evitar que uno emita gotas. La capa de tejida prácticamente no te evita nada, nada. Pero si le ponemos una buena capa de algodón o de alguna tela tipo la de los guardapolvos, poliéster, podría llegar a tener algún tipo de utilidad. Estos barbijos, si vos los mirás bien, son de polipropileno, que también por ahí se le llama friselina. Si vos te fijás bien, son de una sola capa. Estos pueden llegar a cuidarte. Es muy importante que ajusten bien, como te decía, la nariz y el mentón. Pero son de una sola capa. Acá podemos decir que tienen un nivel de protección media. Después tenés estos barbijos que cuando vos exhalás, te sale el aire un poquito por arriba, pero sobre todo por abajo. El problema es que las secreciones y los aerosoles respiratorios te salen por abajo. Entonces, si bien están así, no te ajustan todo lo que va adentro de la cara. Entonces, estos decimos que tienen un nivel de protección media. Por lo tanto, lo que se recomienda es tratar de no usarlos o si los vas a usar, tratar de usarlos cuando sabes que vas a estar en un lugar solo o sola, muy lejos de las personas. Este barbijo de tela, que la ventaja que tienen es que los podés hacer en tu casa o de última los podés comprar. Fíjate. Es que tienen dos capas. Una que generalmente es de algodón que te absorbe bien las secreciones. Y esta otra tela que es de poliéster. Generalmente les ponen un buen elástico, mejor que este, que te aguanta más y tienen una forma más anatómica. Estos barbijos, que son los llamados barbijos quirúrgicos, que son trícapas. Son tres capas de una tela especial que tienen distinta estructura y distinta porosidad. ¿Por qué se habla del súper barbijo cuando se menciona el barbijo del Conicet? Un diseño argentino. Y lo más importante es eso, como te dije. La trícapas, el diseño anatómico que te ajusta mejor y el hecho de que está embebido y rociado con una sustancia que en este caso es viricida. Vos me preguntaste de los N95, que son así. Este tipo de barbijos también tienen varias capas, tienen un diseño que es absolutamente hermético, con un alambre acá que permite ajustar. ¿Cuál es el tema? Estos barbijos son absolutamente herméticos. Y con el sistema de trícapas que tienen y la estructura de la tela y la porosidad, no permiten que salga la partícula y tampoco permite que entren. La protección es bidireccional. ¿Cuál es la importancia de lavar los barbijos de tela y de descartar los barbijos que son de uso descartable? Estos barbijos hay que descartarlos. Y los barbijos de tela tenés que lavarlos, al menos una vez al día. Yo siempre me hago a la idea y le digo a las personas cuando me piden consejos que hay que hacer de cuenta que esto es como la ropa interior, por la cantidad de bacterias, saliva y humedad que nosotros todo el tiempo sacamos. Tenemos que lavarlo con jabón una vez por día. No hace falta ponerle ni lavandina ni desinfectarlo. Con agua y jabón es suficiente. No hace falta ponerle ni lavandina ni desinfectarlo.